¿Qué onda futuro universitario? Yo soy la profe Ingrid, espero que tú te encuentres muy bien y el día de hoy, como ya viste en la parte de abajo, vamos a continuar con otro reactivo que es el reactivo número 11 de la guía para ingresar a la Universidad de Guadalajara. Recuerda que acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace a nuestra plataforma para que puedas ir a visitarla. En ella encontrarás, aparte de exámenes simulacro, también algunos ejercicios de práctica que te harán que todo esto de quedar en la universidad sea mucho más sencillo. Vamos entonces a comenzar con este reactivo que es el número 11 de la guía de UDG. Iniciado. Menciona lo siguiente. Al simplificar la expresión, y ya tenemos aquí la expresión, se obtiene, vamos a ir desarrollándola para después simplificarla. En este caso tenemos que darnos cuenta que aquí tenemos un 3 elevado al cubo. Como es un 3 al cubo no significa que es 3 por 3. 3 al cubo es igual a 3 por 3, que nos da 9, y 9 otra vez lo multiplicamos por 3 y nos daría un resultado que es igual a 27. Voy a colocar por acá el 27 menos, vamos a restarle este 7 elevado a la 0. El 7 elevado a la 0 y cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 es igual a la unidad. Entonces en este caso le voy a restar 1. Vamos a dividir entre, vamos a ver en la parte de abajo cómo se comporta, sería 2 elevado a la 4. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para que acceses a tu prueba gratuita. Nos vemos en clase. 2 por 2 nos da 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Por lo tanto aquí vamos a poner el 16. Y a eso le vamos a restar un 2. Un error que podríamos hacer es restar primero antes de elevar el exponente, pero recuerda que existe la jerarquía de operaciones y no la tenemos que omitir. Entonces en este caso vamos a restar en la parte de arriba 27 menos 1 nos va a dar igual a 26. Y en la parte de abajo 16 menos 2 nos da 14. Si te das cuenta, esta fracción que es 26 catorciavos se puede simplificar. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba se va a poder dividir a la mitad y también en la parte de abajo se puede dividir a la mitad. Entonces dividimos 26 entre 2 nos da 13 y 14 entre 2 nos da 7. Por lo tanto aquí ya tenemos la respuesta correcta que en este caso sería la opción D. Y así de sencillo es como resolvimos este reactivo. Obviamente los reactivos algunos van a tener más dificultad y otros van a ser más sencillo. Yo te invito a que te sigas quedando a esta serie de videos que te va a hacer quedar dentro de la universidad. No olvides que acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace a nuestra plataforma para que vayas y la visites. También no olvides regalarnos acá abajo un super like y activar la campanita para que cada vez que activamos, subamos un nuevo video, tú estés al tanto de ello. Recuerda que la práctica hace al maestro. Yo soy la profe Ingrid y espero que tengas un excelente día. Bye. Bye.